Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Nuestro objetivo es brindarles la información y las herramientas en todas las áreas de salud para que nos ayuden en la prevención de enfermedades. Es por ello que hoy comenzamos informándonos sobre la importancia de conocer los síntomas de problemas cardiovasculares a la mujer con la doctora Carolina Salvatore. En primer lugar, la mujer siempre se postarda, se deja en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la mujer atiende a sus hijos, atiende a sus padres, atiende a su marido y relega su salud a un segundo plano. Generalmente atribuye los síntomas a que está estresada, a que está cansada o que está con muchas actividades. Pero les quiero decir que se tiene que empezar a priorizar y a ocupar. Otra de las razones por la cual la mujer a veces se posterga o deja de consultar es porque no sabe cuáles son los síntomas que pueden estar relacionados con un problema cardiovascular. Los síntomas que se relacionan o que están descriptos en la literatura que se refieren a un ataque cardíaco son la opresión a nivel del pecho, la sensación de opresión a nivel de la mandíbula, a nivel del cuello, una irradiación o dolor a nivel del brazo izquierdo. Eso es lo convencional y que generalmente todos sabemos reconocer. Pero en la mujer pueden aparecer otros síntomas tales como dolor a nivel de la boca del estómago lo que a veces nos lleva a pensar que tenemos por ejemplo una gastritis o que algo nos cayó mal. Podemos tener sensación como falta de aire o sensación de suspiro que también nos lleva a decir uy estamos estresadas. Entonces hay síntomas convencionales y hay síntomas atípicos pero lo más importante es que nosotros no tenemos que saber si es o no cardíaco. Para eso cuando nosotros tenemos un síntoma prolongado, un síntoma que nos angustia o que nos dice espera algo me está pasando nos tiene que llevar a consultar, a realizarnos un electrocardiograma, una ecografía de corazón que se llama ecodopler y con eso poder sí discriminar si se trata o no de un ataque cardíaco. Pero no olvidarnos que las mujeres también podemos padecer ataques cardíacos. Entonces mujeres acordémosnos como les dije previamente que una de cada tres mujeres pueden morir de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto es muy importante cuidar nuestro corazón, consultar y como yo siempre digo primero para poder cuidar a otros debemos comenzar cuidándonos nosotras. Y en este espacio la doctora Gabriela Novello nos habla sobre los diferentes tipos de alopecias cicatrizales y nos dice cuáles son los tratamientos indicados para cada una de ellas. A modo genérico la alopecia como ya mencioné es la caída patológica del cabello. Esta se puede dividir en dos grandes grupos, las no cicatrizales y las cicatrizales. Las no cicatrizales que son las más frecuentes se caracterizan por una alteración funcional del vulvo piloso en donde el pelo tiene una alteración a nivel del vulvo y no permite el crecimiento. Se considera que es reversible y ante el tratamiento oportuno se logra reclutar el vulvo piloso y que se resuelva la patología. O sea es reversible con una recuperación completa del área patológica. ¿Cuáles son estas patologías? O sea las alopecias no cicatrizales. Está la alopecia androgenética en sus estadios iniciales, tanto mujeres como en hombres, la alopecia areata y los efluvios. Pasando ahora a lo que son las alopecias cicatrizales, ¿cuáles son las que presentan una alteración morfológica a nivel del vulvo piloso? En donde el órgano diano, la estructura diana afectada es el vulvo piloso. Dentro de ellas tenemos las alopecias cicatrizales primarias y secundarias. Las primarias que son las menos frecuentes, pero hay en nuestro medio, hay pacientes que nos han consultado. Quiero que sepan que los pacientes que tienen alopecia cicatrizal primaria son pasibles de tratamiento. ¿Cuáles son las primarias? La más frecuente de todas es el líquen plano pilar, que es una patología de origen dermatológico, que es importante que siempre se ha evaluado en conjunto con dermatología. Y una vez que ya presente la alopecia, puede ser en la barba o en el cuero cabelludo, o también en la ceja, que esté estable la patología, o sea me refiero que no esté en actividad, tiene que estar estable por lo menos por dos años. La zona que queda, que muchas veces es un tejido cicatrizal, en donde hay una sustitución, mejor dicho, del vulvo piloso por tejido cicatrizal, eso puede ser pasible de resolución quirúrgica, con microimplante capilar. Otra alopecia cicatrizal primaria es el lupus, también cuando deja una zona cicatrizal, con el mismo protocolo, luego de estable la patología, y se puede realizar el microimplante capilar en la zona afectada. Después otra de las alopecias cicatrizales primarias es la pseudopelada de Broc. La alopecia frontal fibrosante también entra dentro de este grupo. La alopecia central centrífuga es mucho más frecuente, esta última, en pacientes con fototipos altos, o sea, de afrodescendientes, en donde pierden pelo en el sector central del cuero cabelludo y de forma periférica, o sea difusa, desde el sector central del cuero cabelludo hacia la periferia. Una vez que esté la patología estable, en donde ya hay una sustitución, como mencioné, de vulvo piloso por tejido cicatrizal, se puede hacer el autoimplante, el microimplante capilar con técnica FUE, con muy buenos resultados. Esas son las alopecias cicatrizales primarias. Tenemos las alopecias cicatrizales secundarias, que abarca otra gama de patologías, ¿cuáles son? Son las que por medio de una patología se genera una cicatriz. Por ejemplo, un abordaje neuroquirúrgico, un abordaje oncológico, por una resección oncológica, de una zona a nivel del cuero cabelludo o en la zona de la barba, en donde una es que esté resuelta la patología de base, deja una cicatriz, y esa cicatriz se puede resolver mediante microimplante capilar. También es muy frecuente los estigmas quirúrgicos, como es el lifting facial, en zona pilosa, a nivel de la región temporal. También estas zonas pueden ser pasibles de microimplante capilar. Así que mi objetivo hoy es hacer mención de todos los tipos de alopecias cicatrizales que hay, tanto de origen primario en el vulvo piloso como secundarias a otra patología. Y una vez que está establecida la cicatriz, en donde hay tejido fibroso, quiero que sepa el paciente que puede venir a consultarnos, evaluar ese tipo de cicatriz que tiene, hacer tratamientos para mejorar la misma, para luego realizar el microimplante capilar. Nos vamos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Ya no podía caminar más, no podía ni con mi vida. Yo me operé de los dos pies, el Juanete es en los dos y en uno debo martillo, o sea que en uno me operé todo, salí caminando de acá. Al segundo día, ya estaba caminando 10 cuadras. Admiración total a los doctores y a todo el personal de acá. Adirama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-3255. www.aderama.org.uy Si estás estudiando para enfermera o para enfermero, en Galeot encontrás un quinto de enfermería que tiene tijera para gasas, tijera punta roma, goma para extranciones de sangre y el termómetro que tiene autoapagado, es resistente al agua y tiene señal de alarma. Todo esto lo podés encontrar en Galeot. Llama ahora al 092-13-3700, pero rápido, porque se acaban. Consultamos a la doctora Beatriz Améndola sobre los tumores oculares, quien desde Miami nos envía este informe. Tumores oculares no son frecuentes. Sin embargo, cuando hay tumores en el globo ocular, el más común de todos es el melanoma ocular. El melanoma ocular no tiene nada que ver con el melanoma cutáneo. Es completamente diferente, la incidencia es diferente, pero tiende a ocurrir mucho más en pacientes de raza blanca, con ojos claros, en la parte norte de Europa, en pacientes que tienen una facilidad para broncearse más que los otros. Y además hay pacientes que nacen con una mutación que los hace más sensitivos a los melanomas oculares. Estos tumores ocurren en pacientes mayores de 70 años y aparece primero una manchita, como un lunar en la parte posterior del ojo, que muchas veces, por eso es importante que la persona no solo se revise la piel, pero también que vaya al oculista y le miren el fondo ocular donde van a ver esa manchita. No son sintomáticos hasta que adquieren un tamaño bastante grande y empiezan a dar daño con la visión. La visión se pone borrosa o el paciente se presenta con un derrame de sangre en el ojo o un desprendimiento de retina. Hasta hace muchos años, el único tratamiento que existía era la enuclación o remover completamente el globo ocular. Esto es un procedimiento bastante fuerte para un paciente que hay que remover el ojo y poner una prostisis. Sin embargo, desde el año 2000 se ha empezado a usar, y mucho antes, se ha empezado a usar unas placas de radioterapia local de baja tasa que se insertan con suturas en el ojo del paciente por un periodo de 72 horas y dan una irradiación continua con dosis muy altas y con este tipo que se llama epiescleral plaque son radiotivas a los pacientes que se curan sin necesidad de tener que recibir una operación o remover el ojo. Aderama Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay Estamos junto a ustedes desde 1999 Infórmese al 099-107-950 Y en respuesta a sus interrogantes, la doctora Lorena Castro nos habla sobre las causas y los síntomas del vértigo. Existen varias causas de vértigo. La gran mayoría de las patologías que generan vértigo son por compromiso del oído. En este compromiso del oído existen el vértigo más frecuente que es el BPPB que es vértigo postural paroxístico benigno que es un vértigo que se genera por desprendimiento de calculitos adentro del oído interno y que cada vez que nosotros realizamos movimientos bruscos de nuestra cabeza tanto al acostarnos, al levantarnos, al mirar hacia arriba o hacia abajo nos generan episodios de vértigo que duran breves segundos y muchas veces se pueden acompañar de síntomas vegetativos como son las náuseas, los vómitos o la sudoración. Estos vértigos no necesitan un tratamiento médico farmacológico sino que necesita realizar reposición canalicular. Existen otros vértigos como la migraña vestibular que son episodios de vértigos que en general duran un poco más de tiempo desde minutos a horas y que se acompañan de episodios de migraña. La migraña es un dolor de cabeza que lo que lo caracteriza es que duele la mitad de la cabeza que pulsa y que se puede acompañar de náuseas y vómitos. Estos episodios de migraña acompañado con vértigo es lo que genera la migraña vestibular. También existe la enfermedad de Meñer. La enfermedad de Meñer es una enfermedad que lo que genera es el aumento de presión adentro del líquido que está formado adentro del oído. Este líquido que se llama líquido endolinfático aumenta su presión generando sensación de oído tapado zumbidos en el oído sordera y episodios de vértigo. Existen Meñer de causa idiopática que uno estudia y desconoce la causa y trata con medicación farmacológica y existen otros vértigos que generan Meñer que pueden ser de causa autoinmune o genética. Dentro de la causa genética existe el Meñer de origen familiar. Este Meñer en general genera compromiso de los ambos oídos síntomas de forma bilateral y aparte de los vértigos de origen genético están los vértigos de origen central que son mucho menos frecuentes que es importante el examen físico y el interrogatorio y dentro de estos puede estar el ACV la esclerosis múltiple la epilepsia entre otros. Presenta CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO Estamos para cuidarte Y hoy nuestra asesora la doctora Fiamma de la Casa nos habla sobre un estudio para detectar lesiones malignas se refiere al Papá Nicolau Citología oncológica con técnica de Papá Nicolau es el nombre completo de esta técnica coloquialmente se lo conoce como PAP es una toma que se hace en el cuello del útero buscando lesiones causadas por HPV que es el virus del papiloma humano una infección de transmisión sexual muy prevalente en nuestra población estas lesiones de evolucionar pueden causar lesiones malignas es decir cáncer de cuello de útero el cáncer de cuello de útero es un tipo de cáncer 100% prevenible sin embargo es el tercero en frecuencia en nuestro país entonces ¿cuál es la importancia de realizar el PAP? bueno poder detectar a tiempo y tomar una conducta y un tratamiento oportuno poder captar estas lesiones y poder tomar conductas para prevenir que no se vuelva algo peor que genere más repercusiones sobre nuestra salud es por eso que se recurre a esta técnica que es mínimamente invasiva que no tiene costo y que no duele prácticamente nada genera simplemente alguna molestia donde rápidamente podemos captar la presencia o no de este virus se realiza con la frecuencia que tu ginecólogo o ginecóloga estime según los resultados previos y cómo te vaya dando y si es necesario se complementa con una colposcopía que es el estudio más en profundidad del tejido del cuello del útero de ahí la importancia de realizárselo y de ahí que a nivel legal nos corresponde un día al año a las mujeres o personas con vulva para realizarnos el PAP y esto debe ser remunerado es decir en el trabajo se da el día libre y se remunera el PAP se puede aplicar tanto en cuello de útero como también en el ano independientemente de que seas varón o mujer y esto es porque también está fuertemente relacionado es decir la infección por HPV al cáncer de ano por lo tanto es importante que si tuviste prácticas sexuales anales con penetración o no en algún momento de tu vida consultes a tu médico o a tu médica para ver si tenés indicación muchas personas también creen que por tener relaciones sexuales con mujeres y no haber tenido nunca penetración no corresponde que se les realice PAP y esto en realidad es una concepción errónea las mujeres que tienen sexo con mujeres deben de también realizarse el PAP con igual frecuencia que el resto de la población y también aquellas personas que tienen histerectomía es decir que se les sacó el útero a veces el cuello permanece y aún así aunque no lo haga tenemos cúpula vaginal que es todo un espacio de vagina que rodea digamos la parte posterior que eso en realidad también hay que testearlo con PAP porque puede desarrollar lesiones por HPV entonces no importa si tenés útero si no si tenés relaciones heterosexuales homosexuales consulta con tu médico o tu médica tu indicación de PAP porque es algo fundamental rápido fácil para realizar y que puede salvar vidas aún tenemos mucha más información para brindarles no se mueva de ahí que enseguida regresamos con más hablemos de salud residencial Viltmore centro de larga estadía para las personas mayores brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia contamos con un equipo multidisciplinario enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo personal certificado en primeros auxilios reanimación cardiopulmonar y DEA ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes residencial Viltmore Santa Lucía vení a conocernos 4334-9954 097-304-574 tenía los pies bastante embromados y necesitaba buscar una solución vine y ya al poco tiempo me operaron y fantástico ya la recomendó una amiga ya vino y ya se operó también para mí fue un cambio total total si te molesta tener acné puntos negros granitos o grasitud en la cara te recomiendo que llames a Galiot porque en Galiot encontrás esto que se llama Beautiful Skincare que si vos lo usás frecuentemente te deja la piel sana y libre de esas infecciones de la cara por eso te recomiendo que llames al 092 13 3700 pero ahora porque si no te quedas sin tu Beautiful Skincare Adelama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy con la nueva técnica de implantología estratégica sin cirugía el paciente puede irse con su dentadura fija en el momento de la colocación del implante así lo expresa nuestra asesora la doctora Laura Sánchez hoy vamos a seguir como siempre respondiendo a sus interrogantes si bien la gran cantidad de consultas siempre es para reponer una o varias piezas dentales no dejemos de hacer hincapié en lo importante de la prevención en lo importante de un correcto cepillado de una correcta higiene adecuada e eficiente para cada paciente y para cada tratamiento en particular volviendo a lo que es siempre nuestra rehabilitación que es el día a día de nuestra consulta nos preguntan mucho acerca de lo que es la implantología estratégica la implantología monofásica este nuevo camino dentro de lo que es la implantología que nos está dando muchas satisfacciones todos los días porque estratégica es una implantología muy pensada es una implantología que se estudia para cada caso particular y tiene muchas ventajas por ejemplo para el paciente que no tiene que pasar por un acto de cirugía estos implantes se colocan de manera no invasiva ¿qué significa esto? que el paciente no se va a someter a una cirugía de cortar levantar colocar el implante esperar meses de cicatrización de una ocio integración pasar por suturas pasar por procedimientos que son por ejemplo como injertos u otras maniobras quirúrgicas que llevan un posoperatorio más agresivo y también van de la mano de un costo mayor para el paciente haciendo muchas veces que los tratamientos no sean tan accesibles y eso es real siempre tenemos que buscar tratamientos que sean accesibles para que nuestros pacientes y que nuestros pacientes puedan realizarse ese tipo de tratamientos para que todos podamos tener una rehabilitación fija en nuestra boca la gran diferencia es que con los implantes bifásicos tenemos etapas en nuestro tratamiento y como la palabra los dice bifásicos vamos a tener el cuerpo del implante y luego el perno para colocar nuestra rehabilitación como ya lo hemos hablado esto es otro camino esto viene la implantología estratégica el monoblock esta implantología es un cuerpo único entonces va directo en la ansía con esta implantología estratégica monofásica de nuestros implantes monoblock le brindamos al paciente soluciones inmediatas realmente es un aumento y un confort en calidad de vida que los pacientes que viven día a día el pasar de un aparato removible o de tener todo un plástico en el paladar que no les permite desgustar los alimentos a tener sus dientes que salen de la ansía como si fuesen propios sin cirugía sin inflamación sin dolor eso es a lo que apunta la odontología hoy por hoy y es una alegría para nosotros poder compartirlo con ustedes y poder brindárselo por eso hacemos hincapié en que se informen de esta nueva implantología estratégica de estos nuevos implantes monoblock para que todos podamos tener acceso a esta nueva tecnología y poder seguir rehabilitando de manera fija y definitiva consultamos a nuestro asesor el doctor Gustavo Rodríguez si los adolescentes diagnosticados con obesidad mórbida se pueden operar con cirugía bariátrica esto muchas veces se llega a la adolescencia con valores de peso digamos que lo ponen ponen a los adolescentes en el grupo de pacientes obesos mórbidos o sea que tienen un índice de masa corporal por encima de 40 y existen publicaciones a nivel mundial de que en este grupo de pacientes adolescentes la cirugía bariátrica ofrece buenos resultados en cuanto al descenso de peso o sea la pérdida del exceso de peso y a la corrección de algunas comorbilidades como por ejemplo la diabetes de todas formas si bien la cirugía es una herramienta que puede ser utilizada y que da buenos resultados en adolescentes lo que no existen todavía es trabajos con un suficiente nivel de evidencia que nos digan qué es lo que va a pasar con estos adolescentes que son operados pero qué va a pasar en el largo plazo qué va a pasar a los 10 a los 15 o a los 20 años es una pregunta que todavía no tiene respuesta y que por eso nos debe hacer meditar y analizar y analizar muy profundamente cada caso de un adolescente antes de llegar a indicar una cirugía bariátrica la recomendación sería insistir en lo que es la prevención de la obesidad del sobrepeso con las medidas antes mencionadas y evitar llegar a estos niveles de obesidad donde hay que empezar a plantearse una cirugía que en el corto plazo da buenos resultados pero que no hay un aval firme para poder recomendar en el largo plazo que esos resultados se sigan manteniendo Aderama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 desde Clínica Carrasco su director el doctor Luis Porta nos habla sobre la diferencia de Juanete y Juanetillo y nos indica cuál es el proceso de cirugía en ambas patologías el nombre técnico digamos de lo que todos conocen como Juanete es Alus Valgus el Alus Valgus se produce porque el primer metatarsiano que es el hueso que está atrás del dedo gordo se desvía hacia el centro del cuerpo y el dedo gordo compensa yéndose para el otro lado muchas personas lo que les molesta es si es verdad que les molesta el bulto que genera esa rotación pero lo que les molesta mucho es ver el dedo desviado en realidad el dedo desviado es una consecuencia de lo otro para operar un Juanete lo que hay que hacer es realinear la cabeza de ese primer metatarsiano después según la anatomía el dedo gordo puede quedar un poquito más cerrado un poco más abierto es normal la cirugía no es para enderezar el dedo y cierto grado de inclinación del dedo es normal por razones anatómicas y como se insertan los tendones obviamente que cuando acá es liso porque el hueso está en su sitio no rosa contra ningún lado cuando el rota hace una especie de codo y que por el rozamiento hace que el hueso se ponga un poco más voluminoso y a eso durante los años se le ha llamado sobrehueso pero en realidad el problema principal es la desviación y que la cabeza de ese metatarsiano se corre de lugar si contemplamos lo mismo pero una imagen en espejo en el hueso que está detrás del dedo pequeño del quinto es decir el quinto metatarsiano en vez de hacer esta rotación el quinto metatarsiano la hace para este lado y el dedo chico se viene para adentro eso es un juanetillo se le llama todavía hoy juanetillo del sastre por el tipo de anestesia y cirugía nosotros decimos que la enorme mayoría de los pacientes está en condiciones de operarse nosotros hemos operado pacientes de hasta 95 años con enfermedades neurológicas con Parkinson si toman un medicamento 10 medicamentos es lo mismo si el paciente tiene por ejemplo patologías anteriores y está operado de qué sé yo una cirugía cardíaca o lo que fuera eso no es digamos impedimento de la cirugía y prácticamente el impedimento de la cirugía es solamente si en el pie que se va a operar hay una herida abierta o una infección que es lo mismo ahí sí hay que posponer la cirugía en el resto de los casos el paciente se puede operar y no hay problema una cosa importante es que a veces el paciente tiene micosis es decir hongos abajo de la uña del dedo gordo de otras uñas eso no es impedimento para la cirugía se puede operar y no hay ningún problema o sea que es una cirugía que es muy difícil de suspender por problemas inherentes al paciente en general la mayoría de los pacientes coordinados se operan todos y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy nos despedimos agradeciéndoles a ustedes por su preferencia y compañía a nuestros profesionales por los informes brindados en el día de hoy y recordándoles que siempre su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como cada semana los esperamos aquí en la pantalla de su canal ¡Gracias!